Para que la gocen con el sabor Oye traigo mi guajira Te la traigo con tambor Para que la gocen todo Te la traigo con sabor Yo traigo guajira con mi tambor Para que la gocen con el sabor Yo traigo guajira con mi tambor Para que la gocen con el sabor Si, que papasito Oye mira guajira con tu tambor Ya que bueno te lo tocas Ya que bueno te lo tocas